Hola, buenos días. En este video vamos a aprender a hacer un nudo de corbata de tipo trinidad. Empezar subiendo el cuello de su cabeza. Ajustar la parte estrecha con la parte ancha, de manera a tener bastante materia para poder formar el nudo. Ajustar la parte ancha y ajustarla debajo del cuello. Primero, hacer una hebilla pasando por detrás con la parte estrecha. Veñir de nuevo por detrás. Hacer una banda pasando por delante de la parte ancha y pasar de nuevo por detrás. Pasar la parte estrecha en la hebilla. Pasar después la parte estrecha por detrás de la parte ancha. Tenga bien cuidado. La parte estrecha debe ser invertida. Aflojar un poco. No ajustar demasiado el nudo para poder pasar la parte estrecha en la hebilla que usted acaba de realizar. Y así obtener la forma de trinidad. Ajustar mejor para que corresponda bien a la forma. Y después, pasar la parte estrecha por detrás del cuello de su camisa. Subir el nudo y ajustarlo a su cuello. Cerrar el cuello de su camisa. Ahora, usted sabe cómo hacer un nudo de corbata de tipo trinidad. Hasta pronto para nuevos videos prácticos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina